Este estudio tiene que ver con la evolución que ha tenido la colocación de tarjetas de crédito en el mercado bancario y cómo este ha cambiado con respecto a enero del año 2018. Hasta la fecha existen 387.918 deudores de tarjetas de crédito, por un volumen total de tarjetas circulando en el mercado de 791.944. El monto colocado de las tarjetas de crédito en general es 2.577.3 millones. Digamos, esos son los montos que se les dieron en su oportunidad, pero de esos montos se han recibido repagos paulatinamente por los deudores y el 31 de enero estas presentaban un saldo de 1.051.000 dólares. Eso quiere decir que ha habido un repago de más o menos del 59.22% del monto colocado originalmente. En promedio cada persona maneja dos tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2018 el saldo deudado por los salvadoreños en el concepto de tarjeta de crédito eran 1.061 millones. Entonces uno puede decir que el promedio por deuda es más o menos 2.000 dólares, más o menos cuando uno mira el saldo total de la deuda de tarjeta de crédito entre el número de deudores que tenemos en el sistema. Las tasas de las tarjetas de crédito deben estar acorde a la ley contra la usura. Las tasas, digamos, son variables y las tasas en ocasiones dependen del perfil de los clientes y de los usos que estos puedan tener. Si sos un cliente cuyo riesgo es alto dependiendo del nivel y la generación de tus ingresos, seguro los riesgos que toma la entidad financiera se ven, digamos, mitigados a través de los precios que tienen que cobrar ante potenciales deterioros de estas facilidades crediticias. ¿Qué factores inciden para que un salvadoreño se endeude con una tarjeta de crédito? Yo creo que es un tema cultural. La gente debe aprender a usar su crédito y aprender que no debemos de sobreendeudarnos más allá de nuestra capacidad crediticia. Es decir, entendemos que hay momentos cruciales en la vida como son las enfermedades, digamos, los momentos estacionarios como los estudios de los niños en que hay que pagar matrícula y las tarjetas ayudan para eso porque te dan un apalancamiento de dos meses. Pero, ordenadamente y con educación financiera, la gente puede ir preveyendo el pago de estas obligaciones y evitar el endeudamiento. Para el noticiero, Silvia Hernández.